Este es el siglo XXI y me encuentro directamente en vivo desde el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua en la gala de nominaciones de Premios Cassandra 2011. Y me siento muy contento y feliz porque voy a hacerle unas cuantas preguntas a una comunicadora de la República Dominicana del área del entretenimiento, las sociales, una mujer bella y elegante que hoy va a ser reconocida por su trabajo tan merecedor. Ella es Jenny Polanco. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Feliz de estar en el siglo XXI. Qué bueno. Jenny, ¿cómo te sientes al llegar este día y recibir una premiación, vamos a llamar así, de lo que es Premios Cassandra 2011, que tú vas a recibir un reconocimiento por los miembros de AcroArte? Tú sabes que yo tengo más de 10 años trabajando en los medios y 7 en el periodismo de espectáculos y de sociales. Yo tengo mi programa Fiestas y Personalidades. Estoy en el show del mediodía, estoy en Radio con Jesús Nova. A mí no me van a nominar como programa, pero sí como periodista, que tengo ya varios años en AcroArte. Me toca este año, como le ha tocado a algunos compañeros, que me reconozcan como periodista en el área de televisión. Y yo estoy feliz. ¿Qué te puedo decir? Feliz, agradecida de Dios, de mi familia, de mi hija, de mi gente de AcroArte, de todo el que me ha apoyado en estos 7 años de periodismo. Qué bueno Jenny, realmente te lo mereces, porque eres una mujer muy trabajadora. Te hemos visto incansablemente trabajando, fajada honradamente y con una carrera intachable y limpia. Gracias a Dios, yo creo que puedo decir que la mujer puede prosperar dignamente en los medios de comunicación. Yo soy un ejemplo de eso. Y aunque a veces pasan algunas piedrecitas en el camino y gente que no quiere conmoverte en el medio, si tú eres tenaz y perseverante, lo puedes lograr. Yo creo en eso. Así es. Cuéntame Jenny, entonces, ¿qué es lo nuevo que trae ahora para tu programa, para los segmentos que tú tienes? Porque eres una mujer que trabaja demasiado. Tú sabes que yo estoy en el show del mediodía con el segmento Buenas Notas de Arte, donde estoy ahí hablando de todo lo internacional y algunos toques al arte nacional. Pero mi programa Fiestas y Personalidades, que está en el Canal 21, se va a mudar de canal. Te voy a dar de primicia. No te voy a decir horario ni canal. He estado en negociaciones. Y, por supuesto, tengo un equipo de producción. Tengo mi blog, señores. Visítenme, fiestasypersonalidades.blogspot.com. Estoy en Twitter, en Facebook. El que esté en los medios de comunicación y no esté en redes sociales, lamentablemente, existe, pero muy poquito. Qué bueno, Jenny, háblame, enfócamela bien para que los televidentes y los que trabajan allá en dirección de cámara puedan ver. Mi sobrina que está en España, yo le digo, entren al siglo XXI, que ustedes van a entrenar de toda la República Dominicana. O sea, pues, se me dio, se me dio. Se te dio, qué bueno. Ya ni va a estar, me viste. Qué bueno ese vestido, mira qué vestido con esas lentejuelas, bello, esos pechos, esas piernas. Jenny, dame decirte que tú eres una mujer de la televisión dominicana, que tiene un cuerpo y unas piernas espectaculares, siempre lo he dicho. Tú sabes que yo hice teatro en Bellas Artes, me gradué de actriz. Y yo creo que el trabajo físico que uno hace es muy grande y eso también lleva a que uno tenga un poquito de forma en las piernas, en el cuerpo. La voz es quizá lo que yo no he mejorado. Tengo mi voz chillona. Eso es así, pero voy a coger una clasecita, no se apuren. Pues no te preocupes que con esa voz, con lo dijiste tú, no lo dije yo, así como tú dices, como quiere decirlo, es una mujer muy trabajadora, inteligente y bella. Y es responsable frente a las cámaras a la hora de preparar su trabajo. Así que te deseamos suerte, éxito y suba ahorita al escenario a buscar este reconocimiento que le entrega la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. Ella es Jenny Polanco y hay Jenny Polanco por todo un tiempo a recibir esa medalla, hermana. Gracias, de verdad que sí. Para el siglo XXI, Rafael Padilla.